Hola amigos, Luis Somoano y estamos hoy directamente en Doral Lincoln, aquí frente al Departamento de Servicios y querría recalcarle la importancia de servicio en la vida de tu automóvil, sobre todo en un momento donde los automóviles nuevos han subido muchísimo de precios, pero no solo los nuevos, también los usados. Así que cuando usted se compra un auto o tiene un auto, tiene que mantenerlo de la forma correcta. ¿Por qué? Porque al final, si no hace los servicios y las inspecciones que tiene que hacer, se va a gastar de 7 a 10 dólares más por automóvil, por arreglo, cada vez que venga a chequear su automóvil. Así que es muy importante siempre hacerle los servicios recomendados por el fabricante, cambio de aceite y filtro, nosotros aquí se lo hacemos y le damos un diagnóstico del estado de su automóvil en este momento y exactamente cómo está la salud. Así que para cuidar su carro, tiene que venir a Doral. Gracias. ¡Gracias!